Bien, pues yo les voy a hablar de dos temas que me apasionan, que me gustan, que hace mucho tiempo, bueno, a uno le huyo, pero me sigue. Es el comercio electrónico y la inteligencia artificial. ¿Por qué el comercio electrónico? Bueno, resulta que mi tesis de licenciatura empecé a leer un poco sobre comercio electrónico y estamos hablando de un tiempo en que hacer un carrito de compra era un verdadero reto. Ahora, pues ya nada más lo descargas, lo adecuas y lo utilizas. En ese entonces no había tantos productos que tú pudieras utilizar o que pudieras adaptar. Entonces, me llamó la atención esa parte de comercio electrónico y después vino la siguiente área. Bueno, estudié una maestría al respecto y de ahí vino la siguiente área que es la inteligencia artificial. Pero hay algo que he estado leyendo mucho últimamente y es inteligencia artificial en el comercio electrónico. Y la mayoría lo mencionan como algo futuro. Y por eso es que lo pongo a manera de pregunta. ¿Realmente es una mirada al futuro o ya nos alcanzó el futuro? Y de eso se trata. Bien, y yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes cuando decimos inteligencia artificial y comercio electrónico juntos? ¿Qué se imaginan? Predicciones, que prediga, ¿qué más? Nada. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Yo imaginaría algo así, ¿no? Se parece, pero no tanto. No vamos a ser un robot que compre, pero se puede. Y sirve, y funciona, y comercialmente se puede vender también, un robot que compre. ¿Ok? Bien. Inteligencia artificial y comercio electrónico. Estamos hablando de técnicas, ¿sí? En dos cosas que aparentemente son diferentes, que aparentemente vivían en un mundo diferente. Hoy en día viven en la web. Hoy en día podemos hablar de inteligencia artificial en la web. Cuando antes hablar de inteligencia artificial era hablar de supercomputadoras, hablar de grandes poderes de procesamiento. Hablar de inteligencia artificial era sufrir, porque realmente era sufrir. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos acercan la inteligencia artificial y el comercio electrónico. Y muchas técnicas y muchas necesidades dentro del comercio electrónico que están permitiendo que la inteligencia artificial cada vez sea más frecuente. Hablando de comercio electrónico, vamos a comenzar por ahí. Estas son las estadísticas del año pasado. Y estamos hablando de que tenemos un gran número de compradores en México. Cuando apenas hace cinco años se decía que incluso el comercio electrónico no iba a pegar en México porque no confiábamos en las tarjetas. Incluso yo no confiaba en las tarjetas. Hasta hace dos años como que ya dije, bueno, ok, voy a confiar. Trabajo en esto, tengo que hacerlo. Entonces, ahora tenemos estos números. Tenemos un 46% de mujeres, un 54% de hombres y un 70% de los encuestados, que son usuarios de internet, están diciendo que hacen compras electrónicas. La verdad es que estos números son sorprendentes. A lo mejor a las que son muy jóvenes no les sorprenden. Pero las que estamos un poquito más viejitas, sí. ¿Por qué? Porque no era muy común y no era muy de confiar meter datos bancarios en un sitio web. ¿Ok? Bien. Y regresando al comercio electrónico, pero hablando de tendencias, podemos hablar de algo que es un boom. Y seguro todas lo han visto en internet. El marketing digital. Apenas hice un curso de marketing digital y decían algo que el e-commerce es parte del marketing digital. Para mí es al revés. El marketing digital es parte del e-commerce. ¿Por qué? Porque el e-commerce es más grande todavía que esa partecita del marketing. Sin embargo, en esas tendencias de marketing, podemos hablar de lo que decía su compañera, predicciones. Podemos hablar de técnicas que nos ayuden a mejorar la atención al cliente. Podemos hablar de un chatbot dentro de mi sitio web que me ayude a responder preguntas. ¿Qué me ahorro? Personal, por ejemplo. Podemos hablar de un montón de cosas, por eso les pongo ahí, etc. Hay un montón de cosas dentro del comercio electrónico. Estamos hablando de logística. Estamos hablando de la entrega de un producto. Y en todas esas fases podemos utilizar la inteligencia artificial. Y hay una cifra que me llamó mucho la atención y que es la que está ahí. Es una cifra del 2016. Son 257 mil 90 millones de pesos la estimación del mercado de comercio electrónico en México, el año pasado. Y estoy segura que este año las cifras van a subir muchísimo, porque cada día seguimos confiando más en el comercio electrónico. Bien. Y hay otra cosa que encontré por ahí, por la web, que también me llamó mucho la atención. Y es un millón de representantes de ventas, business to business, perderán sus puestos de trabajo en el comercio electrónico para el 2020. Entonces, estamos hablando de que en tres años se prevé, o muchos expertos ya están previendo, que por todas estas técnicas, que ahorita les voy a hablar de la parte de inteligencia artificial, pero que por todo esto, por estas tendencias, personas pierden el empleo. Pero a mí no me gusta ser pesimista. Sí, habrá personas que a lo mejor trabajen menos, pero siempre va a ser necesaria la interacción humana. Siempre va a ser necesaria una persona y siempre va a ser necesaria una persona que conozca las técnicas, tanto de comercio electrónico como de inteligencia artificial. Entonces, eso es más trabajo para nosotros. Bien, y hablando de inteligencia artificial, hablamos del segundo tema, ¿por qué inteligencia artificial? Decíamos por ahí, predicciones. Hay un montón de cosas en la inteligencia artificial, pero solo quise mencionar estas cuatro. La primera son sistemas recomendadores. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta que Facebook les sugiera amigos? Encuentras amigos que de repente les perdiste la pista, ¿sí? ¿A quién no le gusta encontrar lo que busca en un anuncio? A todos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me gusta el maquillaje, me encanta. Y entonces, cada que entro a Facebook veo los anuncios de maquillaje, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor a mí me gusta ir a eventos para mujeres. Y entonces el Facebook, como siempre ando navegando en DevDev y cosas como esta, va a encontrar para nosotros todas estas sugerencias. Entonces, todo eso se hace a través de recomendaciones y hay sistemas que nos pueden permitir mejorar cada vez más estas recomendaciones. Visión computacional. Visión computacional es una parte como muy, digamos, bebé en esta parte del comercio electrónico. ¿Y por qué digo muy bebé? Porque a pesar de que ya existe, a pesar de que ya se aplican algunas cosas, reconocimiento de imágenes y demás, en productos como muy comunes todavía no lo encontramos tanto así. Es decir, grandes compañías con grandes inversiones lo aplican. Pero ya no es tan fácil como que yo pongo un negocio y voy a aplicar esta técnica, ¿no? Entonces, sí, todavía estamos investigando muchísimo en esta área. Todavía hay mucho que encontrar. Y ahí es donde ustedes pueden entrar y donde ustedes pueden aprovechar. Bien, los siguientes son agentes inteligentes y sistemas expertos. Y entonces estamos hablando, los agentes inteligentes es un área que me llama mucho la atención, en el sentido de que es un agente sistematizado que me va a ayudar en lo que sea que se trate la tienda, en lo que sea de que se trate mi web, me va a ayudar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me ahorro el recurso humano. Sin embargo, si necesito un experto o un conjunto de expertos que o me desarrolle en el sistema inteligente, en la gente inteligente, o bien que le den mantenimiento y seguimiento a una herramienta que yo adquiera. Entonces, siempre se va a requerir un experto en tecnología. Y entonces, no estamos hablando de perder empleos. Estamos hablando de capacitar a la gente para que pueda ser capaz de trabajar en estas áreas. Bien. Entonces, ¿por qué juntos? ¿Por qué hablar y por qué ahora está de moda como mencionarlos juntos? Porque es un boom. Porque la inteligencia artificial va a potencializar mi negocio, va a potencializar el alcance que yo voy a tener, los resultados y la satisfacción de mis clientes. Todas las empresas, por muy pequeñas que sean, procuran a sus clientes. ¿Por qué? Pues porque de ellos viven, de ellos generan sus recursos y de ellos son lo que son. Es decir, por ejemplo, para SG, ustedes son lo más importante. ¿Por qué? Porque sin ustedes no existe SG. Entonces, así todas las empresas, incluyendo las de comercio electrónico, tienen que incluir a sus clientes. ¿Y cómo darles una mejor atención? Y aquí es donde aplica la tecnología en favor de las empresas. Y no solo del recurso, sino del bienestar de sus clientes. Y bueno, presente o futuro. Actualmente, todos ven Netflix, ¿verdad? No quise poner el logotipo porque era un gol. Pero todos ven Netflix, o la mayoría. Netflix es una de las empresas que más utiliza inteligencia artificial. Utiliza muchos algoritmos que les permiten a ustedes encontrar la serie, la película, la recomendación. Que encuentran y les encanta. Bueno, pues es un ejemplo de una empresa que está utilizando inteligencia artificial con comercio electrónico. Porque aunque no lo parezca Netflix, les vende. ¿Ok? Bien. Es un área de oportunidad. Cuando yo estudiaba la maestría, un maestro alguna vez nos dijo, es que no, no son cosas que faltan, no son errores. Son áreas de oportunidad. Y en este caso, tenemos muchas áreas de oportunidad. Con el marketing inteligente, ¿sí? Hablando de predicciones. Por ahí decía alguien, predicciones. Estamos hablando de predecir el futuro, de predecir lo que los clientes quieren, de predecir las tendencias. Buscadores inteligentes. Hablamos de la web 3.0. Los chatbots. Por ahí también hay una edición de la revista SG que habla justo solamente de chatbot. Inteligencia predictiva. Y un montón de tendencias en las que ustedes pueden incursionar y hacerse expertos. ¿Por qué? Porque las fuentes de empleo están ahí. Las de hoy y las de mañana. Entonces, ¿qué viene? Pues lo que ustedes quieran. Hasta donde ustedes quieran llegar. Porque ustedes son el futuro. Ustedes son quienes van a decidir si en 20 años seguimos iguales. O en 20 años a lo mejor estamos hablando de algo muchísimo más grande. Entonces, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué les interesa? ¿Qué quieren crear respecto a esta área? La verdad es que es un área con bastantes oportunidades de crecimiento. Y yo creo que ustedes pueden. En cualquiera de las áreas que ustedes quieran desarrollarse. Finalmente, les quiero cerrar con esta frase. Solo podemos ver poco del futuro. Pero lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho que hacer. Y en sus manos está. Gracias.